No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Yo sé que tú conmigo estás Yo sé que tú eres la de Dios Por ti todo lo puedo Todo es posible Y las fuerzas tú me das Por nada es imposible Por fin mis ojos te abren Cadenas son rotas Y yo viviré por fe ¿Por qué? Y nada es imposible Y por ti todo lo puedo Con todos los ánimos Aleluya Estamos adorando a Dios mío A Dios lleno de poder No piense abrir tu boca a Dios Oh todo lo puedo Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza es la fuerza tú me das ¿Por qué? ¿Por qué? No No viviré por lo que Díganle yo no viviré por lo que yo veo Tampoco yo voy a vivir por lo que yo siento Porque sabes algo Porque sabes algo Algo importante que yo sé Que conmigo Dios está Aleluya Soy entre las cosas se vean difíciles Y para quizás para mí sea real imposible Pero Dios dice lo contrario Y dice lo contrario para ti Dice Dios tuve fuego Y por ti todo Con todos los ánimos Levanta Levanta esas manos Amor a tu Dios conmigo Amigo Hey Todo es Y por ti Todo lo puedo Todo Todo lo puedo Todo lo puedo Y la fuerza tú me das ¿Por qué? Nada es imposible Y por ti Hey Los ojos de quien hey Oh tus ojos hoy se abren hey Oh díganle yo viviré yo viviré yo viviré hey Yo viviré, yo viviré Y por ti ¿Cuándo lo ves? Por ti Dígame, yo todo lo puedo Yo todo lo puedo, yo todo lo puedo Todo lo que respira el agua de abajo Adora a tu Dios conmigo Comienza, comienza Comienza, comienza, comienza Oh Señor, te adoro Dios Te adoro Dios Tu adoro Dios Tu adoro Dios Tu adoro Dios Oh comienza, comienza, comienza Por ti Todo lo puedo, yo todo lo puedo Es fácil Todo es posible Y las fuerzas Tú me das Porque nada es imposible Por ti Mis ojos se abren Hoy las cadenas se rompen Hoy las cadenas de que quieren atar tu familia Que quieren atacar tu financia Hoy se rompen en el nombre de Jesús Oh, pero lo tienes que creer con fe Lo tienes, tienes que vivir por fe Tienes que abrir Comienza, comienza, comienza Comienza de calar Comienza Abre tu boca, abre tu boca Y nada por ti Y nada por ti Y por ti Todo lo puedo Y la fuerza Yo me das Nada es imposible Y por ti Mis ojos Mis ojos se abren Mis ojos se abren Mis ojos se abren Nada es imposible Nada es imposible Porque Dios lo permitió Si pudiste llegar a la casa De Dios hoy Fue porque Dios Lo ha permitido Si tú miras la banca Donde tú te sientas Si tú miras por debajo No te puedes sentar En tu alabanza Tu alabanza puede provocar Muchas cosas en tu vida Tu adoración puede provocar Muchas cosas en tu vida Así que no espere Que te mande a adorar Conecta con el Dios Padre Hijo, Espíritu Santo Y dígale Señor Yo quiero que tú me toques En el día de hoy Yo no sé de ti Pero esta mañana Aleluya Pasé por algo bien difícil Y yo dije Señor Aleluya Aunque me pujen con violencia Todavía te voy a adorar Todavía te voy a adorar Aunque yo esté pasando Por el desierto Todavía te voy a adorar Aunque yo esté pasando Por lo último Todavía te voy a adorar ¿Sabes por qué? Porque Dios ha pasado Miles y más de las cosas Que esté atravesando nosotros En estos momentos Dios vio a su único hijo Para darte a ti vida Aleluya Y vida en abundancia Aleluya Derramó su sangre En esa cruz de calvario Aleluya Para darte vida Aleluya 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 Si todavía te queda pulso Todavía hay esperanza Oh Espíritu Santo de Dios Aunque me empuje con violencia Todavía te voy a adorar Aunque me empujen Señor Todavía te voy a adorar Yo en mi casa Serviremos a Jehová Yo en mi casa Serviremos a Jehová Y yo te adoro Señor Padre Porque yo sé que tú eres digno De recibir mi adoración Dios Bienvenidos del lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios Te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Díganos Dios 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 Bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios Te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu Avívanos Te anhelamos Espíritu Espíritu Y avívanos Y avívanos Te anhelamos Dios Espíritu Y espíritu Avívanos Avívanos Te anhelamos 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 Y que se abren los cielos Yo quiero que tú Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Hoy no hay cielo cerrado Que no se abren Que los cielos Están abriendo A tu favor Comienza Comienza a declarar Sobre tu casa Díganos No hay cielo Y no hay cielo cerrado Se abre O tu reino Se Tu reino El reino de Dios Y en ti está Nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Y no hay cielo cerrado Que no se abre Su reino Se puede Acribir Porque en ti Porque en ti Porque en ti Porque en ti Oh no hay cielo 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 Hoy Dios Abre la ventana De los cielos A tu favor Hoy levanta Y no hay cielo Cerrado Se abre No hay cielo No hay cielo Se representa De los colas Se está metiendo La presencia De Dios Comienza 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 Díganos No hay cielo Y no hay cielo Cerrado Y su reino Se mueve O 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 se mueve La música ha bajado Pero todavía hay un pueblo Que sabe provocar La presencia de Dios Algo que tenemos mal acostumbrado Es que queremos que la música suene Para que la adoración suene más Mentira del diablo Nuestra vocal Es nuestra adoración Abre la atmósfera De los cielos Abre la ventana De los cielos O se tira O se tira O se tira O levanta Comienza 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 Adora a tu Dios Conmigo Estamos llegando Todavía hay un más Más que tú le puedes dar Más 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 ¿A dónde está ese pueblo Que está agradecido del Señor? ¿A dónde está ese pueblo Que se siente privilegiado Por poder Nacer ¿Sabes algo? Ya no vivo yo Es Cristo que vive en mí O por eso que ahora Más Más Por eso que mi adoración Se la debo a Él Por eso que yo tengo Que abrir mis cosas O yo tengo que provocar Que mi alquiente cambie Pero tú no lo puedo hacer Con mi adoración Díganle yo Voy a romper La adoración Lo digo en todos los lugares Donde yo voy Significa rendirte a los pies del maestro Adoración puede provocar algo grande en tu vida Aquí hay personas que vinieron hoy Que Dios sé Que hay una palabra para ti Comienza, 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 comienza a adorar a tu Dios Mi Dios es grande Mi Dios es poderoso Tú eres el gran yo soy Dios de los cielos Tú eres el gran yo soy Señor de los cielos Te adoro, te exalto en tu nombre Gracias por los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oh, aquí hay más La Biblia me dice Que donde hay 1, 2, 3 Ahí el Señor está Aquí hay más 1, 2, 3, 3 Comienza a abrir tu boca conmigo Repasa, carabacé Oh, comienza, comienza, comienza Oh, Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Oh, no hay cielo Y no hay cielo cerrado Se abre Oh, tu reino se puede Porque en ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Y no hay cielo cerrado O su reino se puede Y en ti está Oh, gran Dios Digno, digno, digno Digno de recibir mi adoración Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Él es el Hijo de Dios Dígalo, digno, digno Digno, digno Digno, digno Y digno De recibir mi adoración Santo 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 Él es el Hijo de Dios Onipotente Oh, poderoso Oh, Dios de gloria Dígalo, Señor, ven y llena Y ven y llenas de luna Onipotente Oh, poderoso Oh, Dios de gloria Y ven y llenas de luna Onipotente 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 Oh, poderoso Oh, asombroso Oh, poderoso Oh, Dios de gloria Onipotente 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 Él es el Hijo de Dios Él es el Hijo Onipotente Dígalo, pueblo Onipotente Oh, poderoso Oh, Dios de gloria Oh, Dios de gloria Oh, Dios de gloria Y ven y llenas de luna Come on, guys Come on, guys Onipotente Yeah Oh, poderoso Yo te adoro, Señora Yo te adoro, Señor Padre Porque tú eres digno De recibir mi adoración Tú eres digno Tú eres digno Sube tú la bolsa Onipotente 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 Oh, ven y llena 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 Llena, llena Llena, llena Llena Oh, ven y llena Llena Oh, ven y llena 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 Este lugar Y llena Este lugar Vaya conmigo Y ven y llena Este lugar Dios Ven y llena Este lugar Ven y Ven y llena Come on, come on ient Ven y llena Con ánimo Con ánimo Estamos adorando Un Dios vivo Un Dios lleno de poder Digo a los señores ya no quiero que tú llenas 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 Yes, es que voy a la fiesta o tve que comienza Bueno, bien llenas Bien llenas en la genera 為 lo que tú ya sabes está acá a lo que tú te das ¿ centimeter o drone es que ven una Ven y che en hasta el mar Ven y che en hasta el mar Ven y che amas e ¡Ven y che amas e! Están conectados con la presencia de Dios Las músicas no me involucran De que yo adoré a Dios La música no me presiona Aleluya Tampoco me llena de emoción Aquí yo vine a provocar presencia No con la música, con mi adoración Aquí hay más de uno, dos o tres Comienza, comienza, comienza Dios está por hacer algo en tu vida Dios está por hacer algo en tu vida Hoy levanta tu mano conmigo, dígalo Y ven y llena, 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 llena Dígalo Y ven y llena, 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 llena Oh ven y llena, 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 llena Oh ven y llena a este lugar Onipotente Poderoso Y Dios te gloria Y ven y llena a este lugar Onipotente ¡Oh, poderoso! ¡Oh, Dios de gloria! ¡Oh, ven y llena a este lugar! ¡Oh, ni potente! ¡Oh, poderoso! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios de gloria! ¡Ven y llena! ¡Ven y llena a este lugar! ¡Dígalo! ¡Y ven y llena a este lugar! ¡Oh, 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 ven y llena a este Dios, Dios de gloria, y ven y llena este lugar. Onipotente, poderoso, y Dios de gloria, y ven y llena este lugar. La adoración construye las acciones y actitudes que reverencian y honran la dignidad, el grande Dios de los cielos. Aleluya. Y de la tierra, ok, aleluya. Por lo tanto, la adoración que se encuentra a Dios es algo mucho más poderoso de lo que tú te imaginas. No es el hecho que en Cristo, y es por el medio de través del Espíritu Santo, ellos exigen una entrega de fe. ¿Cuántos tienen fe en la casa de Dios? ¿Cuántos tienen fe? Se escucharon un poco, hay mucha gente aquí, aleluya. Grítalo con grítalo con todo lo que tú puedas. ¿Cuántos tienen fe aquí? Aleluya. Es un acordeamiento del que el gran Dios soy, que Dios le sirve. Puedo hacer diferentes cosas en tu vida. O sea que, de motivo, que cualquier cosa que tú estés atravesando en este momento, que cualquier prueba, Dios es más grande de tu problema. Dios es más grande que tus circunstancias. Dios es más grande de todo lo que tú estás pasando. Grito fuerte, amén, comienza, comienza. Dígalo. O Benigena a este lugar. O cuantos de la ciudad. O Benigena. 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 Dios es fiel. Ya voy a entregar. Él puede. Es más grande que el gigante. Que el puede. Mira, hermano, yo estoy enfrentado a un gigante bien grande. Que está tratando de atacar mi matrimonio, mi familia, todo lo que me rodea. Pero, salvo, salvo. Desde el vientre de mi madre yo fui escogida. Fui santificada. Del motivo es que mientras yo estaba y no estaba en los caminos del Señor, Dios siempre fue fiel y me guardó. Y hoy por la misericordia de Dios estoy parada aquí. No me avergüenzo de decir que le sirve un Dios, un Dios de los cielos. A ese Dios Todopoderoso. Yo no me avergüenzo de andar en la calle y decir que soy cristiana. Yo represento la imagen de Dios. No es solamente venir a la casa de Dios. Agarrar un micrófono comenzando a cantar. No, yo no soy cantante. Soy adoradora del rey que vive. Tú también eres adoradora. Provoca a tu Dios con tu alabanza. Oh, yo no sé de ti, pero... Oh, cuando yo dije en el principio. Mientras me empujen con violencia. Todavía tengo que darle más a Dios. Que se cree en enemigos. Lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. Hoy mi casa está de pie por él. Hoy Dios está conmigo. Está contigo. Hoy está contigo. Comienza, comienza, comienza. Comienza, comienza, comienza. Oh, yo sé que el predicador viene con una palabra para ti, hija. Oh, yo sé que sí, hija. Porque mientras estamos orando, Dios me estaba diciendo. Hay una palabra para ti, hija. Hay una palabra para ti, iglesia. Hay una palabra para mí. Comienza a abrir las bósferas. Comienza, comienza. Yes. Yes. Yes.